Bueno, el proyecto aquí en el Congreso tiene que ver con la reforma de inteligencia, el gran apoyo de misiones a este proyecto, ¿no? Sí, realmente nuevamente la patria nos convoca en una etapa donde toda la ciudadanía, el pueblo de la nación argentina espera respuestas concretas, pero respuestas concretas de nosotros. Fue justamente la presidenta de los argentinos Cristina Fernández de Kirchner, quien después de 15 años de tener la misma normativa vigente y después de 69 años de la primera sanción de la creación de un sistema de coordinación e inteligencia en la República Argentina llevada adelante por Juan Perón en 1946 como presidente de la República, se sucede en una dimensión tan modificadora en su estructura como la presente. Quiero recordar junto a ustedes que han pasado numerosas situaciones políticas e históricas en la República Argentina desde 1946 a la fecha. Ha pasado un montón de presidentes, todos con nombre y apellido y responsabilidad institucional y que lo conocemos, sería bueno que lo conozcan todos los jóvenes y los hombres y las mujeres que permanentemente analizan los sistemas de inteligencia en sus casas, en los medios de comunicación, que participan en el debate social que es muy, muy importante y de todas maneras es enriquecedor porque hablan del compromiso con querer generar soluciones. El desafío es saber que la responsabilidad está en nosotros, estuvo en nosotros, en la presidenta al bien enviar el proyecto, en todos aquellos que acompañamos esa decisión y analizamos en profundidad con las representaciones genuinas de las fuerzas de seguridad en nuestra provincia, en nuestras provincias. Estudiamos mucho el tema, hablamos poco, quizás esa fue mi característica en este tiempo o sobre este tema en particular porque creo que justamente las políticas de inteligencia y los servicios de inteligencia y las estrategias de inteligencia y contra inteligencia para defender la patria, para defender la patria, para defender Argentina, para defender Misiones, no pueden ser discutidas en un canal de televisión, en un panel mediático o en una discusión acalorada, apasionada, intencionada o malintencionada, de buena fe o de mala fe, porque estamos hablando justamente de algo que pertenece al ámbito de las estrategias más difíciles y complejas de llevar a las políticas públicas de una nación, la seguridad interior y la seguridad exterior, aquello que habilita, alerta, previene conflictos, conflictos armados, conflictos de intereses políticos, de intereses sociales, que de llevarse de buena manera producen grandes resultados y de no hacerlo producen grandes masacres. La revolución libertadora más llamada del 55 que produjo la más sangrienta de todas las masacres en un gobierno que pretendía ser democrático y que fue justamente el ejército argentino y las fuerzas armadas las que tiraron bombas en la plaza de Magno que mataron jóvenes que estaban estudiando en el Colegio Nacional. De esas historias no las queremos volver a repetir más. Por eso la responsabilidad es absolutamente indescriptible por momentos, porque tiene que ver con lo que construimos hacia adelante, con mucho coraje, con mucha convicción y con el desafío de saber que vamos por el camino correcto y que es nuestra responsabilidad como gobierno con mayoría oficialista en los parlamentos nacionales los que tenemos que tomar decisiones. Para la oposición es fácil, señalan errores, hablan de las personas, hablan de situaciones, de momentos, de la forma de decir cosas, pero saben que no aportan absolutamente nada que se concrete y se plasme en la ley. Y ahí está de vuelta el desafío para pensarse en forma permanente y con mucha responsabilidad. Cuando desde la seguridad interior uno quiere luchar contra el narcotráfico, las estrategias de inteligencia son fundamentales. Cuando uno habla de seguridad exterior y habla de conflictos armados como el que vivió en la Argentina con Chile o el que vivió en la Argentina con Inglaterra, la seguridad, la inteligencia, la contrainteligencia son fundamentales para llevar adelante la defensa, vuelvo a insistir, de la soberanía nacional. Por eso es muy importante esto que hemos hecho. Ahora pasará a la Cámara de Diputados de la Nación Argentina y tendremos, si realmente hay una responsabilidad compartida y un esfuerzo compartido en dejar de lado las mezquindades y el oportunismo político de muchos representantes políticos de la República Argentina, dolorosamente, digo, mujeres, que realmente descalifican la tarea legislativa, ofenden las instituciones, mansillan nombre y honor de hombres y mujeres que ponemos lo mejor de nosotros en una responsabilidad compartida solo por vedetismo político, solo por oportunismo político para plantear sus candidaturas. Por eso quiero también expresar esa situación del mercenarismo que hay de mujeres como la diputada Elisa Carrió, que es una mercenaria de la política. Ella pasó de ser empleada del ejército argentino, de las fuerzas armadas en la época de la dictadura a ser representante de la provincia del Chaco, después representante de la Nación Argentina como diputada por diferentes partidos, por la Unión Cívica Radical, por el ARI, por el FAP, por el UNI, y ahora se junta a Mauricio Macri, por el PRO. Y en el medio solo descalifica, agrede, denuncia. Y a mí me sorprendía siempre la capacidad de la doctora Carrió en su estrategia comunicacional sobre distintos casos y sobre distintas denuncias. Y hoy entiendo muchas cosas después de haber recibido información por parte de este doloroso evento que es nada más y nada menos la muerte de un fiscal de la Nación Argentina. que será la justicia la que dirá cuál fue la causa de la muerte. Y si Dios quiere, y entre todos trabajamos para ayudarlos, ayudarlas a la fiscal y a la jueza, podrán definir los motivos de esa muerte. Ella plantea desde el conocimiento absoluto un montón de circunstancias desde que tengo uso de razón en el verla en la participación política. Pero ahora descubro que ella, como empleada de la CIA, como empleada de los gobiernos de Estados Unidos, no defiende los intereses de los argentinos. Ella recibió informes de los mecanismos internacionales, no para proteger a la Argentina, sino para abusar de su representación política y generar y poner obstáculos para que la Argentina crezca. Doy un ejemplo. Ella fue autora de la Asignación Universal por Hijo en la Cámara de Diputados de la Nación Argentina. Pero fue la Presidenta Cristina Fernández de Kirchner y el Néstor Kirchner los que lo plasmaron en un decreto y lo llevaron adelante. Hasta ahora no tenemos ley que garantice la Asignación Universal por Hijo. Pero ¿saben qué? Es justamente la señora Carreo, la doctora Carreo, la diputada Carreo, la que denosta la política de las Asignaciones Universal por Hijo a lo largo y a lo ancho de la República Argentina y habla de clientelismo político, de sometimiento, en vez de respeto a los derechos de los niños, a tener una Asignación Universal como la que tienen los hijos de los padres que tienen la bendición de trabajar en blanco en la República Argentina, que seamos empleados públicos, que seamos empleados privados. Y ahí entendía también con esta discusión y los informes que uno va recibiendo y los estudios y los análisis, ¿cómo es esto de tener un agente de inteligencia amigo, nada más que ella amiga de Estius, armando operaciones mediáticas bajo la impunidad que a veces representa el privilegio de la palabra en los parlamentarios? No sé si todos saben, en la República Argentina los legisladores tenemos el privilegio fundamental que es el privilegio de la palabra. Ninguno de nosotros puede ser molestado por sus dichos y sus hechos. Y hay otra acción comparable, totalmente apuesta, llevada adelante por la Presidenta Cristina Fernández de Kirchner, que fue la que envió al Parlamento la modificación de la ley de la libertad de expresión para justamente garantizarle a todo el mundo que pueda explotarse sobre nosotros, la clase política argentina, los dirigentes políticos, denunciarnos, hablar de nuestros bienes, de nuestras familias, de nosotros mismos, sin que pueda usarse la calumnia y la injuria en una sede judicial, en el ámbito del derecho civil, como antes lo podría haber hecho otra clase de dirigentes de la República Argentina. Fíjense las contradicciones que hay entre una y otra. Una trabaja, incondicionalmente, desde su condición de mujer, de madre, de viuda, al frente de la patria, que nos para de trabajar en las circunstancias que se da. Con un gran equipo, somos nosotros que le damos gobernabilidad a los parlamentos, que son los gobernadores, los parlamentos provinciales, los municipios, los consejos deliberantes, que creemos que todos los días hay que hacer algo para mejorar a Argentina. Nos queremos dar paz, nos queremos dar trabajo, nos queremos dar la felicidad de disfrutarlo entre todos. Lo que escucho de la doctora Carrió, de Margarita Stolbizer, que ya alguna vez las he llamado locas, 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 y las vuelvo a llamar locas, 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 aparte de mercenarias, oportunistas políticas, instigadoras al conflicto social. Y lo hago con absoluta convicción y con convencimiento. Y estoy dispuesta a pagar el costo que significa tomar decisiones y posturas en contra de aquellos candidatos o candidatas de las corporaciones económicas y políticas y sociales y comunicacionales de la República Argentina, como son ellas. Que hoy, nada más y nada menos, se pone en una fórmula llamando internas en el PRO cuando ella pertenece al ARI. Ahora no sé cómo puede ser que alguien que tenga un partido propio y se llama ARI, participe en una interna del PRO para ver quién dirime la candidatura intendente. Perdón, Presidenta de la República Argentina. Pero ahí me suena, y de ahí por ahí la confusión de las palabras, es el tema de las escuchas telefónicas en donde Mauricio Macri fue denunciado por Burstein junto al Fino Palacio, que pertenecía a la CIDE, que era su jefe de la Policía Metropolitana, de Mauricio Macri, que la misma doctora Carrió denunciaba. Y que hoy están juntos, que Misiones fue territorio y experiencia para llevar adelante nada más y nada menos que la investigación, y sentó jurisprudencia porque terminó con una causa en donde la parte que le compete a la justicia provincial termina con el jurado de juiciamiento a dos jueces de la provincia de Misiones que habían autorizado esas escuchas y Rey y Gallardo, hoy lamentablemente el juez Gallardo fallecido, doctor Rey ejerciendo en el servicio de justicia privada, que justamente comprobaban la irregularidad en los mecanismos de escuchas privadas que están prohibidas y confesadas por el ingeniero Mauricio Macri. Por eso creo que este tiempo es donde con más claridad tenemos que hablar con mucha paz, con mucha convicción, sin asustarnos de lo que nos puede suceder, pero sí llevando adelante con convicción este modelo de país, de naciones, de provincias que llevamos adelante. Por eso a todos los que nos ven, nos escuchan, decirles que nosotros nos volvimos a comprometer y fuimos nosotros la mayoría especialista la que lleva adelante esta modificación del cambio en el sistema de inteligencia y de defensa de la soberanía argentina, de nuestra identidad para este presente y para el futuro. Seguro que para adelante habrá que hacerlo mejor en la evolución tecnológica, en la evolución de la jurisprudencia. Hoy es este el tiempo que necesita la sociedad argentina para llevar adelante una modificación que rápidamente pueda adaptarse al dar garantías constitucionales y de derechos humanos a todos los que habitamos este suelo argentino para que la paz vuelva a reinar, para que la confianza entre nosotros sea el camino de la victoria para la felicidad de la nación argentina.